Hoy nos vamos al cine, y como no, hablamos de Ready Player One. Bueno, pues la verdad que este vídeo casi que pegaría más para un viernes que para un lunes, pero vimos la película el domingo, y ya que la tenemos fresquita, pues creo que debemos hablar de ella aquí en este canal, porque aunque esto no sea un fotogramas y píxeles, al menos no un fotogramas y píxeles al uso, porque es una película que no está basada en un videojuego, pero realmente, yo diría que para ser la película no basada en videojuegos, es la película más videojuegos que hemos tenido en los últimos años, creo que hasta ahora. Así que, tiene desde luego, encaja perfectamente en la temática de este canal. Pero bueno, ya supongo que conocéis la película porque está en los trailers en dos lados, y ahora están estrenando cine, está teniendo bastante revuelo. Ready Player One es una película dirigida y producida por Steven Spielberg, basada en la novela del mismo nombre, Omónima, escrita por Ernest Clive, que ha sido siempre bastante exitosa dentro de los círculos gamer, y en general del mundillo friki. Así que, había muchas ganas de ver esta película. Nosotros fuimos a verla porque, bueno, nos llamaba la atención. A primera, es un enorme homenaje a todo lo que es la cultura popular de los años 80, 90, incluso 2.000, y bueno, que básicamente nos cilla la película, hay que verla. Así que, fuimos a verla. Y bueno, estas son nuestras impresiones de esta película. Hay que avisar, ahora se ha dicho lo de fotogramas y píxeles, pero para que no seáis habituales, que es nuestra sección típica, además hace ya tiempo que no hacemos uno, pero pronto llegará alguno. Este en cierto modo lo es. En la que juntamos películas y juegos. O sea, juegos basados en películas y viceversa. Tenemos esas cosas. Pero esto no, porque vamos a hablar solo de la película. Efectivamente, porque si nos ponemos a sacar juegos de cosas que aparezcan en la película, tendríamos que enseñar la colección entera prácticamente. Así que, no merece la pena. No, si no, por eso sí es que el problema es que... A ver, no va a ser un vídeo muy largo. Eso sí, os lo digo, porque para hablar de la película tampoco vamos a entrar mucho en detalle de ¡Ay, en el fotograma tal, en el segundo no sé cuánto aparece fulanito dando saltos! No. Porque es una locura. Es una locura. Además, es la típica película que vas a tener que ver 300 veces y a la 301 todavía vas a tener que ir fotograma, fotograma pagando porque vas a ver gente. O sea, probablemente en los próximos meses os hinchéis a ver por ahí capturas de ¡Ay, mira, sale Agapito! ¡Sale Menganito! Pues eso. Porque dices tú que es nocilla la película, pero también la podemos llamar la película de los cameos, de las referencias. Precisamente. Hace pequeño Les Mavros, me parece a mí. O sea que es una locura que continuamente están saliendo cosas por ahí de juegos y de películas y de todo. Porque hay que decir que sí, que se está diciendo, no, es que es película de juego, película de juego. Vale, o sea, lo que es la temática de la película es un juego. La especie de universo virtual. Pero es toda la cultura. Películas, músicas, series, todo. O sea que no va solo de juegos. Y antes de que empezamos directamente con la peli, hay que decir dos cosas. Primero, que ya digo, este vídeo no será muy largo, estará alguien viéndolo aquí diciendo, coño, pero si son no sé cuántos minutos. Bueno, para eso nosotros no es un vídeo largo. Ya sabéis, entonces probablemente a lo largo de las semanas jugamos algo más contundente para los que os gustan los vídeos largos. Y la otra cosa que hay que comentar es que normalmente en fotogramas y píxeles hacemos, pues yo que sé, un 75, un 80% del vídeo libre de spoilers. Hablando de películas o cosas de esas, pues quitamos los spoilers y los spoilers los dejamos al final. O sea, aquí me parece a mí que va a ser al revés. Vamos a intentar dejar la parte libre de spoilers al principio. Diciendo a ver qué le puede interesar a ir a verla a alguien, porque supongo que la mayoría no lo habréis visto todavía y luego ya nos meteremos en vereda. Porque es que... Sí, aquí hay que hablar bastante sin tapujos. Es difícil. Es difícil hablar de la película sin spoilers, así que realmente va a ser casi todo spoilers. Es que es una caja de sorpresas, o sea, no puede no hablar de spoilers. Bueno, empecemos por el principio. Resumen lo que sería la sinopsis de la película sin muchos spoilers. En un futuro... Sin muchos no, sin ninguno. En la sinopsis, lo que te pondría en la caja de atrás del Blu-ray, básicamente. Exactamente. La sinopsis. En un futuro chungo, no diría post-apocalíptico, pero en un futuro chungo, existe un videojuego de raíz virtual, que es muy exitoso, llamado Oasis, donde todo el mundo se refugia para huir de sus penurias de la vida diaria, básicamente. Dentro de ese juego, pues, pasan cosas. Eso sería lo que es la sinopsis de la película, básicamente. Sí. Así que sí, es una película basada en videojuegos. Realmente, por lo que a todo el mundo le llama la atención a esta película, y por lo que se está publicitando, básicamente, es por el continuo bombardeo de referencias, de apariciones de personajes de la cultura popular, de música, en general, un enorme homenaje a eso, a la cultura popular de los años 80, 90, 2000, incluso de hoy en día, porque aparecen personajes de juegos y franquicias actuales, que... Pues, eso es lo que llama la atención a primeras. Pero la película, la verdad, es que tiene bastante más. Yo tengo que decir, reconocer que desde que conocí la existencia del libro, porque no he leído el libro, y de la película me he echado un poco para atrás porque me daba la impresión de que iba a ser vacía en contenido, muchas referencias, mucha nostalgia, nocilla, por eso siempre lo he llamado, nocilla la película, nocilla el libro, pero sin sustancia detrás de eso, sino simplemente un bombardeo de franquicias como ¡Eh! ¿Te acuerdas de fulanito? ¡Ha vuelto! ¡Eh! Aquí está, con forma de chapa, y ese tipo de cosas. Pero que realmente la película no se iba a sostener sin esas referencias. Y tengo que decir que me alegro de comerme mis palabras porque la película no es así. La película funciona bien, sin esas referencias, obviamente, dan bastante vidilla, pero digamos que la propia trama de la película, si bien es sencilla, no estamos hablando de la película del siglo, a ver, no es tampoco un peliculón, pero funciona, funciona bien, si obviamos eso, si en vez de ser referencias a cosas que realmente han sucedido o franquicias reales fuesen inventadas, funcionaría igualmente. A ver, eso era previsible. Y eso me alegra. Eso era previsible, porque Spielberg es básicamente una fábrica de palomitas. A mí es uno de mis directores favoritos, ya sabéis que Jurassic Park es mi película favorita. Pero él tiene mucha, digamos, facilidad para hacer la típica película que le gusta al público general. Y si para eso, pues tiene que recortar un poco de trama, un poquito de aquí, cosas que la gente sale del cine quejándose de, bueno, se han tirado diez minutos hablando, pues lo hace. Entonces, hay quien dice, bueno, pues eso es un fastidio, porque el libro explica más las cosas en profundidad y tal. Yo lo veo como que te incita a, una vez que hayas visto la película, leer el libro. O sea, cuando él te hace una película basada en un libro, te acabas leyendo el libro. Por lo menos en nuestro caso. Ya puede ser que es algo que no lo conozcas o lo que sea y tal. Y sí, claro, luego te das cuenta de que hay mucha más información. O sea, ya os lo digo, a los que vayáis habiendo leído el libro. Y vayáis allí pensando ver escena por escena. Y eso que es una película larga. Os lo aviso, hacer una visita al baño, los que seáis de vejiga reducida como yo antes de entrar. Porque es bastante larga, creo que son 140 minutos o una cosa así. Pero vamos, aún así es evidente que muchas cosas se han tenido que caer del libro. Y Spielberg es así. O sea, él es la fábrica de palomitas y hace las cosas para el público. Yo creo que por eso, a mí personalmente Spielberg no me ha deseado una nunca. Siempre he salido de cine, una me ha gustado menos, una de sus películas me ha gustado más, otra menos. Pero yo creo que siempre he salido de cine pensando que merecía la pena pagar la entrada. Estas son cosas que hay que dejar claras. Porque muchos de los chavales más jóvenes de ahora, pues a lo mejor no saben ni quién es este señor de Spielberg. Porque en los últimos años ha hecho cosas, pero está un poco más apartado. Pero en los 80, en los 90, incluso en los 70 era... Es uno de los directores más importantes de la historia del cine. Pero sin duda. Sin duda. Oye, mira, pues se agradece que de vez en cuando vuelva con cosas no solo grandes, sonadas, sino actuales. Él es muy, muy freaky. Como decimos hoy en día. Es muy de todo esto, muy de juegos, muy de cosas de estas. No pensé que es el típico que está ahí para hacer dinero con las películas y hace cosas. Porque no, no. Él es de los nuestros. Y eso se nota. Y eso se nota. Y yo ya contaba en gran medida con ello. Porque yo lo comenté a salir de la película. Dije, esto es Pixels, pero bien hecho. No sé si habéis visto Pixels. Que es referencia, referencia, referencia. Pero con una trama que no tiene ni pies ni cabeza. Y en fin. Saler de allí diciendo, pero esto qué es. Hombre, te entretiene. Te pasas el rato porque estás viendo referencias y cosas así y coñas y tal, pero pues no. Pero aquí sí. Eso es a lo que me refería antes, que tenía miedo a que fuese algo vacuo. Que eso no se sustentara por las referencias, que es precisamente lo que le pasa a Pisa. Y si la Pisa, es la primera vez que la ves, pues dices, ¡ay, qué guay que sale Pac-Man! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay Cartapilla! ¡Qué guay que no sé qué! Que el dibujo, el no sé cuánto. Sí, porque... Pero realmente, le quitas eso y es una película bastante mala. Hoy está de moda meter a Pac-Man en todos sitios. Pac-Man hace cambios en todas partes. No sé cómo es posible, pero se cuela en todos sitios. Yo no sé qué hace Pac-Man, cómo se cuela. Pero está bien que lo haga. Pero lo invitan, oye, mira, se ha cruzado con Sonic ahora y... Y yo qué sé, lo mismo está por aquí escondido en algún sitio y no nos hemos dado cuenta. O sea, que vete tú a saber. Pac-Man puede estar hasta debajo de la silla. Tú quita la silla, coño, Pac-Man, ¿qué haces ahí? Pues pasan cosas extrañas con este personaje. Por cierto, yo creo que no lo he visto por aquí. Aunque posiblemente salga, pero... Seguro, el que hay, salen tantas cosas que no puedes darte cuenta. En un solo visionado se te escapan muchas cosas. Muchas. Yo, de hecho, me he dado cuenta de algunas cosas que luego lo he comentado con él. Lo he comentado con otros amigos con los que fuimos al cine. Y ellos no vieron y yo sí. Y viceversa. Ellos han visto X personajes que... Ah, pues yo no me lo cuenta. Lo bueno es que hay personajes que sabía que salían. Me paso la película buscándolos y no los he visto. Y luego me han dicho que sí, sí, se ha salido dos veces. Ah, muy bien. Pues bueno, luego diremos cuál es la parte de los spoilers. Pero vamos, esos miedos que tenías tú sobre que fuera otra Pixels... Yo sinceramente os lo digo. Si hubiera sido cualquier otro director del mundo, yo hubiera compartido tu miedo. Pero yo siendo Spielberg dije... En el peor de los casos esto va a ser una película palomitera y vas a pasar la tarde. En el peor de los casos. ¿Qué es lo que pasa con Pixel? Pixel es una película que la vez te entretienes, te ríes porque tiene algunos momentos graciosos. Pero no es una película para ver más veces. Es una película de domingo por la tarde con mantita y palomita. Básicamente. Y ya. O para ir a verla con los amigos. Sí, para ir a verla con los amigos y reírse entre todos de cachondeo. Pero ya. Sí. Pero esta no. Esta... Hombre, yo tengo que decir que a mí personalmente no me ha gustado tanto como a ti. Que no quiero decir que no me haya gustado. Pero... Yo no sé si la volvería a ver más veces como película. Quizá como lo que has dicho de ver las referencias y tal y ver si mejora con más visionados, pues sí. Pero no sería una película que me compras en Blu-ray. Yo. Tú seguramente sí. No, yo sí. Por eso. Depende de la persona. Yo sí porque hay ciertas referencias y es de Pilber y está bien. O sea, es una película que a mí sí me merecería la pena tener en Blu-ray. O sea, digna de la estantería, por así decirlo. Y bueno, yo sin entrar en detalles de la trama, tú dices que hay cosas que no te han gustado. Que bueno, luego supongo que... Sí, pero son cosas que... Te meterás en detalle. Son cosas del guión, más que nada. Y eso, pues bueno. No sé si me saldrán en el libro, pero yo no creo que eso sea cosa de Espiral. Hay algunas cosas que sí, pero... No sé, ya cuando sean los spoilers ya lo comentaré. Diré que es una película que me ha parecido entretenida. Una película divertida que animo que vayáis a verla al cine. Es una película que probablemente os guste, incluso a algunos os guste mucho. Pero que a mí hay algunos puntos concretos de la trama y de algunos puntos concretos de algunos diálogos que me han sacado de la película. Que me han descolocado e incluso me han llegado a desagradar. Y eso no... Luego entraremos en detalles sobre esas cosas. Pero es a mí y a lo mejor a otras personas con otras sensibilidades no les pasa. Ya en bloqueos decimos que merece la pena. Sí, merece la pena verla. Porque hemos estado acostumbrados históricamente a ir a ver una película relacionada con juegos o basada en juegos o lo que tal. Y haber salido del cine diciendo, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, históricamente hemos estado sufriendo esto. ¿Con la película de Mario que la viste al final? Sí, sí. Si la hemos estado pasando por taquilla para ver cosas mucho peores, pues esta definitivamente merece la pena. Sí, merece la pena verla. Que sí, que vi la película de Mario ya. Ya lo comentamos que yo la película de Mario no la había visto nunca. Lo contamos en el vídeo de Mario, que pondré por aquí un enlace o algo. La de Super Mario Bros, aquella de la infancia. Ya comenté que yo en su día no la vi porque entonces era la época de la batalla Sega-Nintendo y tal. Y no me interesaba en ese momento. Y luego, años después, cuando ya me reconocibí con el fontanero y demás, pues dije, no quiero. Porque es una ofensa al pobre Mario. O sea, tanto desde el punto de vista de alguien que pasa del fontanero como alguien de que le gusta el fontanero, dices, no, no quita. Entonces, pues todos estos años pues no la había visto. Y sí, ya la vi el otro día. Y sinceramente era lo que me esperaba. De dónde cojones me encanta. No, no sé, es la típica locura como Street Fighter, pero más bizarra, más loca. Es una maravilla. No sé, se les fue la pelota muchísimo. Pero vamos, por lo menos te ríes. Hoy en día, si esa película hubiera salido hoy en día, pues habría generado memes a saco. Sí. Pero bueno, está bien. Pues bueno, ¿qué pasa con Ready Player One? Pues eso sin contar mucho spoiler es lo que puedo decir. Sí, ahora lo tenemos en detalle. Probablemente os va a gustar mucho. Hay que decir que es una película que no solo es que trate sobre el videojuego, sino que es respetuosa y es, digamos que es un homenaje o es vanagloria a la cultura del videojuego. Que es algo que no se suele ver nunca. En prácticamente ningún sitio. No solo que la trate bien, que no la maltrate, sino que la ensalce. Y eso es muy importante. Y lo hace de una manera muy correcta. Presenta un futuro que es además en el 2040 y pico, una cosa así. No es un futuro demasiado lejano. Si nos cuidamos un poco la salud, a lo mejor hasta ahora lo vemos los más viejos. Pero vamos, que es curioso porque presenta como que el videojuego es algo totalmente normal. Como yo que sé, como ha estado haciendo la televisión hasta hace poco, que ya hacía todo el mundo. Ya lo tenía todo el mundo en su casa. Y pues no es nada raro. Lo usa todo el mundo. Desde una señora de 80 años a un crío. O sea, cualquier persona da igual. O sea, todo el mundo lo utiliza. Es el medio de entretenimiento global. Y pues como las y otras cosas. Como la televisión. Y eso pues bueno, presenta un futuro que esperemos que algún día llegue. De aceptación total. En el que no tengamos que seguir sufriendo reportajes absurdos de cadenas famosas. Eso también se puede referir. Inventando estupideces y manipulando historias. Cosas así que siguen pasando por desgracia hoy en día. Eso es que desgraciadamente. Si bien al principio de los 90 parece como que hubo un surgimiento en la sociedad de repudiar al videojuego. Siempre la vio, vamos. Porque cuando empezaron los arcades en los 70 también pasó. Pero digamos que en los 90 resurgió ese odio hacia el videojuego. Que si las televisiones hacían reportajes. Que si lo del niño de la catana se volvió loco con el Final Fantasy. A toda la familia. Amarillismo. Amarillismo. Amarillismo, sí. Como Pac-Man. Amarillo. Y ese tipo de cosas. Y parecía que se había calmado últimamente en los últimos años. Incluso estaba empezando a surgir la idea en la cultura popular. Obviamente los jugadores siempre lo hemos considerado así. O la mayoría lo consideramos así. Pero digamos que en los medios generalistas y tal. Empezar a considerar el videojuego como arte. Y ahora parece que hemos dado un paso atrás. Hablando de por ejemplo a través de las políticas de Donald Trump. Que ha culpado a los videojuegos de los recientes ataques que ha habido en institutos en Estados Unidos. Con armas, asesinatos y tal masivos. Ha culpado a los videojuegos de eso. O otros sucesos similares. Como por ejemplo aquí en España. Hace aproximadamente una semana la televisión española publicó un reportaje sobre los hikikomori. Como adictos al videojuego. Reportaje bastante penoso por cierto. Porque manipulaba totalmente comentarios de algunas de las personas que aparecían en el video. Que contaban su historia. Pero su historia es radicalmente opuesta a lo que ellos dieron a entender. Etcétera, etcétera. Que parecen sacados de la época más casposa de los 80 y 90. En la que se hacían este tipo de cosas. Hemos dado un salto para atrás en esto. Y yo creo que en otras cosas también. Cosas que parecían ya primitivas, ya arcaicas, ya dejadas atrás. O que era cuestión de tiempo que quedaran atrás. Ahora de golpe están resurgiendo. Y es una pena. Y esta es una de ellas. Temas como el machismo, el racismo, cosas así. Que yo que sé. Yo no sé. Será que soy viejo. Yo vivía alguna época extraña. Pero yo cuando era joven yo creía que estas cosas ya empezaban a pasar. Veía, no sé. Una aceptación más... Que son cosas que siempre han estado ahí y no se han terminado de ir. Pero como que ya empezaba a oler a rancio y iban a quedarse atrás. Y pum, de repente otra vez. Y pues esto con el tema de los juegos. Eso es porque desgraciadamente sigue ocurriendo. Y creo que vamos en una buena dirección en el hecho de denunciarlo y luchar contra ello. Pero bueno. Pero bueno. Pues esas cosas. Lo bueno de esta película es que ahora que volvemos a tener esta mirada extraña, este olor a rancio hacia el videojuego en la sociedad general, obviamente. Una película como esta que no solo trata bien a la cultura del videojuego. Sino que la ensalza y demuestra sus valores positivos. Bastante bien, por cierto. Y digamos que es un grito de rebeldía hacia esta nueva tendencia que desgraciadamente está empezando a surgir. Pues la verdad es que se agradece mucho y quiero que es bastante necesario. Además seguramente cree escuela. Sí. Cuando Spielberg hace algo vienen 3 o 4 a copiarle. Así que es bastante posible que a partir de ahora este sea el estándar a seguir. Y si te hacen mañana otra Pixels, entre comillas, pues probablemente sea algo más serio, respetuoso, decente. A ver si le pasó, pues se empiezan a trabajar más las películas basadas en juegos. Que además parece que va a ser una próxima moda. Porque si bien durante unos años hemos tenido modas de películas basadas en videojuegos. Como por ejemplo, bueno, la de Super Mario ya tiene bastante tiempo. Pero películas más recientes, por ejemplo, las de Assassin's Creed que hicieron. Las películas de Tomb Raider que se estrenó hace poco otra vez. Porque ya hay dos películas anteriores de las épocas de los 2000. En el 2000 hubo bastante, desgraciadamente muchas de Hugo Ball que son malas. Como la de House of the Dead, por ejemplo. Pero también hubo algunas que estaban bien, como la de Silent Hill. Y bueno, luego tenemos las películas de Resident Evil de Emilia Jojovic. Digamos que el cine estaba mirando hacia los cómics y hacia los videojuegos como una nueva fuente de ideas para explotar en la pantalla grande. Y no siempre lo han hecho de manera correcta. Con los cómics creo que últimamente se está llevando bastante bien. No voy a decir que las adaptaciones que están haciendo Marvel y de Assassin's Creed, adaptaciones fieles a los cómics. Porque de hecho, creo que no lo son. Pero son buenas películas. Pero es que el mundo del cómic... Por lo menos las de Marvel. De verdad, yo lo digo en serio. La gente cuando llora que si le han cambiado un personaje, de que si no sé qué. En serio no leéis cómics, ¿no? O sea, el tema de los cómics es la locura máxima de universos, de cosas, de no sé qué. Entonces que te hagan una película que no sea fiel a X cómic concreto... O sea, el que lee cómics... Visto que sea una buena película. El que lee cómics sabe que están acostumbrados a 10.000 cambios, 10.000 universos, 10.000 diseños y cosas de esas y... Ya le da igual. No es como aquí en los juegos que le cambian una ceja a un personaje y se viene abajo internet. Por eso lo que quiero decir es que el cine estaba mirando hasta estos otros dos medios como fuente de ideas. Y con los cómics medianamente lo estaban llevando bien. Pero con los videojuegos no terminaban de acertar. Y yo creo que esta puede ser la película que haga el antes y el después. Que rompa la barrera. Igual que pasó con Spiderman de Sam Raimi. Que fue la que... Bueno, también podíamos hablar de la Batman de Tim Burton. Pero entre Batman de Tim Burton y Spiderman de Sam Raimi... Digamos que tampoco ha habido adaptaciones de superhéroes al cine. Pero no han sido unas adaptaciones buenas, interesantes. Algunas películas en concreto estaban bastante bien. Pero en general digamos que no... Era un poco laguna. Pero sin embargo el actual brote que tenemos de películas de superhéroes de calidad empezó ahí con Spiderman. Aunque tuviéramos el precedente de Batman de Tim Burton. Y yo creo que esta película va a ser la Spiderman del mundo del videojuego. La que dice a partir de ahora vamos a cuidar las franquicias de videojuegos que versionemos. Y vamos a hacer buenas películas. Y creo que es eso lo que va a suceder a partir de ahora. Así que es positivo. También es que no todo el mundo es Spilber. Pero bueno... No todo el mundo es Sam Raimi. También. Yo por mi parte... Lo que puedo decir es que la película me ha gustado. O sea... Que tengas una película a 140 minutos o los que sean ahí una barbaridad. Y no se te haga pesada o tal. Que la veas y eso está bien. Y yo lo único... Que luego lo comentaremos ya en la parte de spoilers en detalle. Lo único que me ha dejado un poco más así el final. Es un poco... No sé. Se me ha hecho un poco ñoño. Un poco... No sé. Luego entraremos en detalle. Pero por lo demás no... No es que sea malo. Pero que... No sé. Ya digo que luego entraremos en detalle. Antes de pasar al tema de los spoilers. ¿Tú quieres comentar algo más? Para la gente que va a terminar de ver el vídeo porque quiere ir a ver la película. Y quiere terminar el vídeo antes de entrar a los spoilers. Pues diría lo que... La coletilla del final de un análisis. ¿Qué te parece la película en general? Mi coletilla es que es una película entretenida. Una película que creo que va a ser importante para la industria del cine. Y los videojuegos. Y que merece la pena ver. Pero no es una película perfecta. Es una película que le encuentro bastantes errores. Pero que aún así es disfrutable. Yo les digo que sí merece la pena verla. Y por lo menos dar una oportunidad. Y oye, si os gusta, pues luego podéis leer el libro. O podéis leeros el libro antes también. Podéis hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que a lo mejor si os leéis primero el libro y luego veis la película... Yo he visto de todo. He visto gente diciendo que si el libro era malo o la película era buena. Que si el libro era bueno o la película era mala. He visto que te decía de todo. O sea que... Como vosotros os veis mejor. Pero ya sabéis... Si no estáis acostumbrados a ir al cine a ver películas basadas en libros. Ya podéis dar por sentado que buena parte del libro no va a salir allí. Y va a haber cosas cambiadas. O sea, no esperéis ver una representación fiel del libro. Porque yo creo que muy pocas veces, contadísimas veces... Se ha hecho. O sea, ni siquiera con El Señor de los Anillos, que es uno de los casos más fieles al libro, se respetó 100%. Saltaron cosas, cambiaron escenas y cosas así. Pues o sea que... No, esto es que yo sin haber leído el libro diría que es más bien una reinterpretación. Y digo sin haber leído el libro. Y insisto que es una reinterpretación. Porque yo no lo leí, pero una de las amigas que vino con nosotros a verla, sí. Y nos decía, esto es muy distinto, esto es muy distinto, esto es muy distinto. Así que con eso ya sabemos que una reinterpretación no es una adaptación fiel. ¿Te lo leerás? Sí. ¿Te ha dejado la película con ganas de leértelo, no? Sí, tengo mucha curiosidad. Porque precisamente algunas de las cosas que me chirrían de la película, ya me ha comentado esta amiga, que en el libro es como a mí me gustaría que hubiese sido. Así que quiero leerlo. Bueno, pues eso. Lo leeré. Recomendamos verla. Si no tenéis otra cosa mejor que ver y tal. O sea, algo que os haga más ilusión. Yo qué sé, en general está bien. Si os gusta el tema de la cultura pop. Cuanto más virgencillos seáis, probablemente más vayáis a disfrutar las... las... los cameos y estas cosas. Porque sí hay cosas actuales. Hay guiños a cosas actuales. Pero se nota que está más enfocada quizá a los más viejunos. De los 80, principios de los 90. Sí. O sea que tener eso en cuenta. Pero vamos, yo creo que lo vais a pasar bien. Merece la pena y... E incluso si los niños pueden verla y disfrutarla. Porque yo digo, la película en sí es disfrutable aún sin conocer ninguna de las referencias. No vayáis esperando que os va a cambiar la vida. No es una película que salga así... ¡Ah! ¡He visto la luz! No. Es una película entretenida. Una película divertida. Buena. Diría que si tuviera que ponerle una nota le pondríamos un 6, un 7. Un examen, un bien. Pero ya está. No... no más. No es una obra maestra, como he visto alguna gente diciendo. No es la absoluta mierda, como he visto otra gente diciendo. Es un punto medio. Yo creo que es una película que merece la pena ver. En especial si eres jugador, retrojugador. Porque vanagloria mucho esto de la cultura del videojuego. Es una película que creo que va a ser importante dentro de lo que es la dicotomía videojuegos y películas. Pero no es una película que, como película, sea una obra maestra. Una película que está bien. Y con unas expectativas medias. Y probablemente un guste. Pues bueno. Que no queréis verla antes, no la habéis visto todavía. Pues terminemos por aquí el video, si tal, y ya pasamos nosotros a los spoilers. Ya digo que a lo largo de la semana no os preocupéis porque probablemente subiremos algo más contundente. Pues bueno. Nos despedimos de los que no quieran spoilers. Y los que no les importen o ya lo hayan visto. Bienvenidos a esta segunda parte del video. ¿Y qué pasa con los spoilers? Bueno, metiéndonos en spoilers hago así un resumen rápido de la película contando lo que pasa. Realmente se supone que en este videojuego, se llama Oasis, hay escondido un easter egg que lo escondió el creador del juego. Una especie de Steve Jobs del mundo real que creó esta cosa de... Bueno, no es un Steve Jobs. No, pero incluso lo mencionan en la película, que es mejor que Steve Jobs. No sé, es más bien un gusner, una cosa así. Es el creador del juego. No es, digamos, el empresario que lo saca adelante. No. Es el creador. El típico geek que probablemente no hubiera salido de la habitación de su casa si no hubiera venido alguien a empujarle a llevar eso, a sacarle provecho a eso. Pues eso. Tras la muerte de esta persona, escondió un easter egg en el juego que promete que al que lo encuentre le dará el control de su empresa y un mogollón de dinero. Básicamente, Charlie lo fabrica el chocolate. Este hombre es como si fuera un Willy Wonka. Un Willy Wonka del mundo del videojuego, básicamente. Entonces hay mucha gente que se dedica a buscar este easter egg y que son básicamente tres llaves que están escondidas en distintas pruebas dentro de este videojuego. El videojuego es algo así como Second Life, ¿vale? No es un juego-juego en el que haya misiones o haya, excepto este easter egg. Es, digamos, un montón de mundos virtuales donde puedes hacer lo que quieras, ser lo que quieras y hacer lo que te dé la gana. Básicamente una realidad virtual estilo eso. Como Second Life o incluso como el propio internet. Es para resumirlo, esto que está contando Ash, lo voy a resumir muy fácilmente a los que seáis habituales del Futurama. ¿El internet del Futurama? ¿Os acordáis cuando se meten en el internet del Futurama en Futurama? Prácticamente es eso. Pues eso, las referencias que se ven a otras cosas, personajes y tal, son gente que lleva un avatar de esos. No es que realmente salga allí, yo que sé, Freddy Krueger, o salga allí de los Battletoads. No son los Battletoads, no es Freddy Krueger, no es Beetlejuice. Es gente que lleva un avatar, pero en vez de una fotito en un foro como hoy en día o en las redes sociales, tú ves al personaje. Es un skin para su avatar. Y también hay vehículos y armas y cosas que utilizas, pues igual que harías en un juego, ¿no? Yo que sé, pues como quien modea el GTA y cambia el personaje por Spiderman o por Batman o por Sonic o por lo que sea. Pues algo así. Pues eso. Tiene pues diferentes cosas que hacen, que si es Planeta del Casino, donde puedes ir a echar unas partidas y casarte. Y jugarte dinero real. Está el Planet Doom, que lo llaman, que yo creo que es lo más parecido a un videojuego que hay, que es un sitio enorme donde pegarse tiros con todo el mundo y ganar dinero. El país de los FPS. El país de los FPS. Que si un sí, el país de las vacaciones, donde vas allí a pasártelo bien y surfear y tal. Ese tipo de cosas. Zonas donde pasan cosas. Hay una enorme biblioteca donde puedes ver películas de la historia, como si fuera un cine virtual, música y lo que sea. Digamos que entras y haces lo que quieras, como quieras y donde quieras. Eso es Oasis. Y todo con dinero real. Sí. Como hoy en día. Que es con lo que se sustenta esta compañía que se supone que tiene un éxito enorme a nivel mundial. Bueno, pues todo con dinero real como hoy en día. O sea, si quieres comprar una espada o a lo mejor la tienes que comprar o tienes que conseguirla haciendo cosas específicas. Y este desafío que tú contabas del estereo es básicamente el eje de la película. O sea que es como una prueba en plan, pues mira, a ver quién encuentra el secreto del juego. Y nadie es capaz de encontrarlo. Y bueno, pues ya podéis imaginar que lo acaban encontrando. Y siempre lo mismo. O sea, lo que es la historia básica, el eje de la historia básica, no va a sorprender. No, porque es muy... Es muy tópica. Muy tópica, sí. Muy estereotípica. Prácticamente sabes cómo va a empezar y cómo va a seguir y cómo va a terminar desde el principio. Yo qué sé. Además, es Spielberg. O sea, te va a meter el ABC de la película de acción de hace 20 o 30 años. Con el villano tal, el chico tal, la chica no sé cuál. Lo típico. Pues hoy lo tenéis, tal cual. Y además, cada uno en su papel habitual. Lo que es el eje principal de la historia no está mal, pero es lo que habéis visto 200.000 veces. Luego tiene lo que podríamos llamar la capa de ciencia ficción, que eso es quizá lo más interesante, que es lo que tú comentas, de presentar ese futuro con esa realidad virtual, con este mundo y tal. Y luego por encima, polvoreadas las referencias. Sí. Es una cosa así. Y bueno, ¿y qué referencias hay? Muchas. Muchísimas. Es que no te puedo poner, no me puedo listar porque es que hay tantas que es que en cada escena... Ten en cuenta que todos los personajes que aparecen son personas que llevan avatares de cosas. Entonces, personajes originales son los protagonistas del juego, que ninguno lleva ningún avatar de cosas que existan. Son todos personajes creados por ellos mismos. Pero el resto, el 90% son cosas de nuestra cultura. Así que todos los personajes que ves de fondo, casi todos son referenciados. Tú ves pasar por detrás un robot y resulta que es del juego no sé cuántos o de la película tal... Vamos, que va a ser imposible, imposible pillar todas las referencias. Yo digo que seguramente en los próximos meses, semanas o incluso años, pues se empezaran a salir vídeos. Yo he visto algún reportaje de, tienes todas las referencias de Ready Player One, no lo he abierto, de que no las he visto. Pero que ya los están haciendo. Pues eso, vais a tener ahí toda la clase de recopilaciones para no perderos nada. Porque es que de verdad es que hay secuencias que si no hay 200 o 300 personajes en pantalla, por ahí por ahí anda. Y si está diciendo que cada personaje es de alguna cosa, de alguna franquicia, pues... Hombre, yo creo que habrá muchos que tendrán de relleno que no son de nada. Pasa como en Romperral. Romperral, que por cierto, yo creo que sería la única rival seria de esta película, en lo que es la adaptación de un juego. En Romperral, pues llegaba un momento que veías ahí un montonazo de personajes y algunos eran inventados. Pero muchos eran sacados de cosas y tal. O sea que en esta pues nos va a pasar más o menos lo mismo. Bueno, ¿de qué hemos visto guiños ahí? Toco. Yo iba esperando a ver a Sonic, pues sabíamos que estaba, estaba confirmado. Y sale dos veces, por lo visto, y no lo vi ninguna de las dos veces. Yo sí. Sale en el barullo, entre tantos. Yo sí que lo he visto. Sale en el principio, en el principio, cuando te están explicando lo que es Oasis. Se ve una zona que hay como una cola donde están para entrar en unos portales. Que son, supuestamente los portales son los que te transportan los diferentes mundos. Estás ahí esperando. Y en la batalla final, hay una enorme batalla, sin entrar mucho en spoiler. Hay una enorme batalla de que se dan de hostia a tu jodido. Está por allí saltando. Pero vamos, que hay muchos personajes que están ahí. Puedes entrar en spoiler, estamos en la parte de los spoilers. Ya, pero quiero ir en orden. Te voy a adelantarte, mejor dicho. Pues eso sale, yo que sé, personajes de cómic, sale el Batmobile, el antiguo de los 60. Sale King Kong, sale Rex y el tiranosaurio de Jurassic Park. Bueno, Spielberg ha metido más de un camello. Sale el gigante de hierro, que me contabas tú que tiene su historia. Sí, el gigante de hierro, por lo que sé, en el libro no es el gigante de hierro. Es Ultraman. Pero aquí lo han cambiado por el gigante de hierro. ¿Por qué? Pues yo creo, a ver, no se ha dicho por qué es, pero yo creo que es muy sencillo pensar que a lo mejor la licencia de Ultraman les hubiera resultado más caro, más difícil de conseguir. Y el gigante de hierro es una película de Steven Spielberg. Así que lo meten y hacen guiño. Claro. Más fácil, arrancan para casa. Y además que mola verlo, porque a mí personalmente es una película que me gusta mucho. Es una de las primeras películas de mi infancia y me alegro de verlo, la verdad. Por supuesto, no faltan guiños a Star Wars, a Star Trek, a prácticamente cualquier cosa medianamente notoria de los últimos 20 o 30 años. Curioso es decir, la ausencia casi total de referencias a Nintendo. Pero yo creo que eso es obvio, que es por tema de licencia, obviamente. No, eso es evidente. Es una referencia a Mario Kart en un momento dado y se acabó. Yo creo que no... No, en el burullo no he visto ningún personaje de Nintendo. No hemos visto. Que probablemente lo haya, pero no hemos visto. Es que con estas cosas ya sabéis lo que pasa. Ya no os paso con romper algo. Nintendo van y le dicen, oye, que queremos sacar a un personaje tuyo en una película. Ah, muy bien, la tarifa estándar son el Quistaleos. Oye, pero bueno, o sea, es que está muy bien. Esto es mucho dinero. Pero un personaje, y hombre, pues es una referencia, va a salir 10 segundos, ni eso, va a salir 3 segundos. Que no, que no, que está en la tarifa estándar y usted si quiere que salga el personaje ahí, pague. Entonces la gente dice no. Cuando va, yo que sé, pues a Namco, o a Sega, o... Como es de películas de Warner. Warner tiene un huevo de licencias, ahí no tiene ningún problema. De hecho, ahora comentaré alguna cosa. Sí, 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 sé por dónde va. Sí, ya sabes por dónde voy. Pero, pues hombre, dicen, si es que por lo que le pago a Nintendo, para que salga Mario en 5 segundos ahí, contrato 20 o 30 licencias. Hay compañías que es que me están cediendo los personajes. Me están diciendo, ponlos ahí porque quieren que estén ahí, porque es un honor para ellos y tal. Pero es que Nintendo no. Nintendo tiene su tarifa estándar para meter sus personajes y por eso no vemos más personajes suyos. No es por otra cosa, no es porque no se quiera Nintendo y no se considere importante. No, al contrario. Es por sus políticas en ese sentido, que yo creo que deberían ablandarla un poco. Sí, deberían abrirse un poquito en general, en más de un aspecto. Pero bueno, ¿qué es lo que comentaba yo de Warner? Porque, claro, es Warner y una de las franquicias de Warner es Mortal Kombat. Y creo que no me puedo quejar, ¿no? No, la verdad es que Mortal Kombat está muy representado y de una manera muy positiva e interesante. Bueno, yo creo que es una de las mejores escenas de la película. Cuando sale Goro. Y es que además el aspecto de Goro, yo creo que está basado más bien en el de la película. En la primera película de Mortal Kombat han querido coger esa estética de Goro. Porque es la más... quizá la más... Que más recuerdo vaya a recordar la gente y es genial. O sea, sale Goro allí repartiendo leches y es la leche. O sea, es que no sé... está muy bien. Está muy bien. Además, por allí también hay alguna chapita con el logo de Mortal Kombat. De hecho, uno de los personajes originales, yo creo que es una versión alternativa de Scorpion. Sí, un Scorpion futurista, ¿no? No es futurista, es un Scorpion como los fancharas de Sonic que te ponen un Sonic verde con un flequillo y ya es un personaje nuevo. Por lo mismo, pero con Scorpion. Es un Scorpion más flacucho, con otro nombre y cuatro cambios. Pero es Scorpion. Está muy bien. O sea, yo ahí no me... Que por cierto, el personaje mola. Lo que no he visto tampoco es algún guiño a Resident Evil concreto. Cosas así, pero bueno, o sea, no sé, puede ser que haya. Es que puedes decir, ay, pues no hay un guiño a otra franquicia. Pues a lo mejor sí lo hay. Pero es que como hay, se ven tantas cosas que no te da tiempo bien, ¿no? Es que es imposible. Bueno, ¿quieres adelantar más cosas sobre esta trama? ¿Spoilers? Sí, es decir, un poco lo que es el desarrollo de la película. Porque decimos, tienen que encontrar los hísteres y tal. El protagonista es un chaval que se hace llamada Percival. Que, por cierto, el aspecto de su avatar es una de las cosas que no me gusta porque me rechina. Me recuerda, a ver, el diseño me resulta poco atractivo. Me parece como una mezcla entre el Jack Frost de la película esta del origen de los guardianes. Y el típico avatar de los chajos online estos que hay que te pones como un muñeco. Como si fuera el Jabo, pero no es el Jabo. Esos que se llaman Imbu3d, yo qué sé. Que tienen un aspecto un poco feote. Yo creo que el diseño de personas a mí por lo menos me resulta feo. A lo mejor a otros les gustará. De hecho, eso también se lo puedo aplicar. Es una de las cosas que me rechina al diseño del personaje dentro del juego de Artemisa, que es la protagonista femenina. Me da el mismo sentido. Lo que son los diseños estéticos de los ambos avatares, a mí no me resultan bonitos. Pero, vamos, eso es a mí. Eso te digo que no significa que la película sea mala por eso. A mí no me gustan. Pero a otros pueden darles igual o a otros incluso pueden gustarles. Así que no es que estén mal hechos, sino que yo los veo y digo, qué cosa más fea. Y ya está. Bueno, el chavalito este que realmente se llama Wade, no sé qué. No me acuerdo el apellido porque él decía que es que mi padre puso este nombre para que apareciese el nombre de un superhéroe. Pero no me acuerdo el nombre que era. Era Wade o algo con W. El caso es que el nombre me suena. Sí, es que es el típico nombre que suena a superhéroes. Como Peter Parker o Bruce Banner, como decía él. El doble Wade, que empieza con W de apellido, pero no me acuerdo. ¿No era Watts o algo así? Sí, puede ser que fuese Watts. Wade Watts. Es que me suena ese nombre. ¿No era el tío de Max Payne o alguno de estos? No sé. ¿Qué es lo que me suena? La cosa es que el chaval es un jovencito, un adolescente, que vive con su tía y el novio de su tía en el mundo real, en un, digamos, como si fuera un parking de caravana, en una zona de chabolas, ¿vale? Donde está la parte más pobre de la ciudad, que vive en la ciudad de, no me acuerdo cómo se llamaba, era una ciudad real, no me acuerdo cuál es, no sé si es Detroit. No. No me acuerdo. Pero una ciudad, que era supuestamente la ciudad más grande del mundo, después de que hubiera habido un gran cataclismo, según ellos es la guerra de la escasez del sirope de maíz, y las luchas por el ancho de banda. Se hicieron que la sociedad se fuese a la puta, básicamente, y porque estaban las cosas muy chungas. Eso es otra cosa que me rechino, porque no haya sirope de maíz y haya poco ancho de banda. A ver, yo entiendo que es un nombre. No, es que eso luego ya me explicó esta amiga, que es que en el libro no es la guerra del sirope de maíz, es la guerra del golfo que deja a todo el mundo sin petróleo, y no hay vehículos de ningún tipo, y no hay nada que funcione con petróleo. Así que el mundo se va a la puta, eso tiene mucho más sentido, la verdad. Pero bueno, que el mundo se haya tomado por saco. Entonces pues hay mucha gente pobre, y para huir de esa realidad tan chunga que tienen, pues se meten en el videojuego. Y se pasan el día enganchados, básicamente. Eso ya lo has contado. Sí, pero es importante para conocer lo demás. Lo demás no lo he contado, aparte los spoilers. Entonces pues digamos que este chaval es parte de los que se llaman Gunters, que son ex-hack hunters, buscadores de huevos de pascua, que se dedican a buscar huevos de pascua este que dejó este señor, para conseguir el dinero, y este chaval no tanto quiere el dinero, sino que básicamente es un fan en Forbes, un fanboy de este hombre, y por tanto quiere conseguirlo para, digamos, honrar su memoria, más que conseguir el control de la empresa o el dinero. Y nada, y un día te os sigue descifrar una de las pistas, la primera pista que nadie había conseguido descifrar, y da con la primera llave. Eso es una cosa que a mí me ha rechirado un poco, porque la forma en la que la descifra, digo, ¿en serio a nadie se le ha ocurrido hacer eso antes? Se supone que le encuentra la pista en uno de estos archivos de memoria del creador del juego. Hay una biblioteca donde, digamos, están todos los archivos de recuerdos importantes del creador del juego, y como este chaval está obsesionado con este tío, pues se pasa el día allí mirando los recuerdos de este hombre. Sí, pero vamos, que digamos que... Por lo visto en el libro se resuelven de otra forma estos esterecs, por eso no se ha contado. Pero ya digo que es que la forma es como... Vale, ¿en serio no se le ha ocurrido a nadie hacer esto antes? Es como, no sé. Es que la típica chorrada que cuando estás jugando un juego, la acabas haciendo. O sea, lo que hemos jugado... Todos los que somos habituales de los juegos de coches, en algún momento lo acabas haciendo. Es que la primera prueba es una carrera. Una carrera de coches a muerte y donde pasan muchas movidas. Hicemos un montón de vehículos y es una carrera a lo loco, donde salen obstáculos que chocan a los coches, sale Reels y con un orden de dinosaurio, sale King Kong. Y supuestamente al llegar al final del trayecto sale King Kong y no puedes pasar porque King Kong no te deja pasar. Y por eso nadie terminaba nunca la carrera y nadie llegaba a donde estaban las llaves. Pero este chico, con los recuerdos de este hombre, piensa que a lo mejor la manera de conseguirlo es andar marcha atrás. En vez de hacer la carrera para adelante, provoca un glitch y empieza la carrera andando para atrás. Y lo hace. Y efectivamente es la manera de superar esa prueba. Pero es que lo que yo digo, de verdad, cualquiera que haya jugado juegos de coches, aunque sea en un momento de aburrimiento, o yo qué sé, por hacer el chorra, es la salida y te vas para atrás, o te pones a dar vueltas por fuera del circuito, como el famoso cartel aquel de has perdido tus sponsors del Daytona USA, que estaba perdido fuera de la pista. O sea, no sé, son cosas que dices tanta gente intentando durante tanto tiempo esta prueba y de verdad a nadie se le ha ocurrido el tirar para atrás. Yo creo que eso está justificado en el sentido de que para participar en la prueba tienen que pagar dinero. Y la gente no quiere perder dinero. Entonces, no voy a dar marcha atrás para perder el dinero que he pagado. No sé. Creo. Puede ser. Y por eso se justifica. Pero bueno. Más cosas. Pues eso, consigue la primera llave y ya tiene pistas para ir a la siguiente. Durante la carrera conoce a una chica, Artemisa, que utiliza la moto encima de él. Que utiliza la moto de Akira. De Akira. Él lleva una cosa, a mí me resultó muy curiosa, porque va montado en el DeLorean, su coche es el DeLorean, de Regreso al Futuro, con toda la parafernalia y tal, pero por alguna razón en la parrilla lleva la lucecita esta roja del coche fantástico, The Kid. Me digo, no sé, ellos lo presentan como que lo moden, que se le hacen mods, como hoy en día en los juegos de PC y tal. Entonces, pues, se crean vehículos y cosas así, hacen mods para el juego. Y, pues, no sé, parece que es un mod que le gustó, pues hace coger el coche de Regreso al Futuro y ponerlo The Kid. Y queda gracioso. Está curioso. Pues eso. Consigue la primera prueba y ahora conoce a esta muchacha en la carrera, se enamora de ella. Y le sopla como tiene que hacer ella también. Y, digamos, ya ellos son los dos los primeros que han conseguido la primera prueba y se vuelven famosos en ese universo. Que ahí es donde sale Goro, por ejemplo. Digamos que cuando vuelve a conectarse al juego y ya todo el mundo sabe que él ha sido el primero en conseguir la llave, pues ahora de repente es una estrella y le acosa a la gente y tal. Y aparece la chica y está disfrazada con un avatar de Goro. Pero... Y salva de la muchedumbre. Pero, como os podéis ir imaginando, pues siempre tiene que aparecer el villano. El empresario maligno. Que es el que controla actualmente la empresa esta y que, por supuesto, pues no quiere que alguien la empresa pase al control de alguien que haya ganado el huevo de pascua este. Lo que quiere es llávárselo él. Y, pues, empieza a fastidiar para que no lo encuentre. Sí, porque tiene una empresa rival que quiere absorber a la otra empresa, obviamente. Tiene un grupo de bots, para si decirlo. No son bots, son personas reales. Pero, digamos, jugadores dedicados... Una especie de policía o administradores. Sí, algo así. Un grupo dedicado a conseguir este easter egg para controlar a la gente. Pero... Digo que son como bots porque tiene la particularidad de que no usan avatales normales. Todos utilizan el mismo avatales como si no tuvieran personalidad, por así decirlo. Como una policía uniformada. Algo así. Una fuerza de defensa. Pero son personas reales. Luego se ven escenas en la empresa y se ve que son personas normales que las tienen allí trabajando. Más bien esclavizadas, la verdad. Pero las tienen allí trabajando para hacer eso. La verdad es que tienen un rollito chungo en ese sentido. Sí, no como las empresas de juegos reales en las que no hay ningún problema ni nada de eso, ¿verdad? Es como una especie de... ¿Cómo se llaman las empresas de juegos en el futuro? Si sigue la cosa así, ¿no? Si hoy en día tenemos los problemas del crunch en el desarrollo del videojuego, pues esto, pero a lo bestia. Porque básicamente esclavizan a las personas metiéndolas ahí. De hecho, la película, si bien parece que es una película entretenida, ligera, por así decirlo, intenta tocar temas sociales importantes como por ejemplo la esclavitud o la la economía, la el consumismo extremo y ese tipo de cosas, pero creo que lo hace de una manera desacertada. Me explico, aunque te plantea cosas importantes como por ejemplo en un caso concreto la tiranía de la hipoteca, por así decirlo. No tenés que pagar una hipoteca, sino el control de los bancos sobre la sociedad de que básicamente actualmente los bancos son los que controlan la sociedad. ¿Cómo pueden destrozar la vida a alguien de la manera en la que menos te das cuenta te parece que tu vida está normal y de un día para otro se va a la puta por culpa de este tipo de cosas? Por un préstamo mal pedido, por lo que sea. No, porque te has fundido todo el dinero en cosas de internet y luego tienes que pagarlo de un cierto modo esclavizado por esta compañía. Pero allí lo esclavizan literalmente, te cogen y te meten en un campo de trabajo para trabajar para ellos hasta que pagues tu deuda, pero la gente se muere porque no... es como un campo de trabajo en plan nazismo. Cierran ahí y te dan de comer y en plan es muy chungo, vamos. Bueno, ¿y cómo va avanzando la historia después? Lo típico, pues ya podéis imaginaros que van siguiendo encontrando otras pistas. Se hacen un grupito de amigos y van consiguiendo y van consiguiendo otras pistas. Mientras tanto, el malvado empresario sigue intentando fastidiar el asunto. Y la verdad es que buena parte de la película es esta parte de intentar resolver las pistas. Y bueno, yo creo que la tercera llave, o sea, la segunda llave es la más épica de todas. Yo creo que esa es la mejor parte de la película y la mejor escena de la película en general que es cuando tienen que encontrar la segunda llave en la película del Resplandor. Eso es muy, muy bueno. Dentro de la película del Resplandor. La de Kubrick, la original. Y bueno, decir que se dan situaciones bastante cómicas. Sí, de verdad, cualquier fan, en serio, mira, estás viendo esto, estás diciendo que tengas a cambiar eso que sea y tal, pero te gusta la película del Resplandor. Incluso aunque no la hayas visto te partes. Solo por esta es esa parte, ya merece la pena que la veas. Que es genial. Está muy bien. Muy bien hecha. Y bueno, pues encuentran la llave como es de esperar y toca la tercera prueba. Sí. Que la tercera prueba básicamente es el reflejo de lo que es el emulador. Porque digamos que la pista está escondida en un juego Atari 2600. Pero no saben en cuál, pero no saben en cuál. y entonces pues es el tienen un emulador allí de Atari 2600 lo que sería un emulador lo que pasa es claro en este mundo tú vas de verdad y tienes tu Atari 2600 allí con tu tele retro y todas las cosas y la conectas y se ponen a jugar. Y claro, pues cada vez que fallan pues el propio juego los echa fuera el el oasis este. Y no encuentran, no encuentran, no encuentran donde está el secreto de la llave. Y ahí está muy bien referenciada en el contexto histórico porque no es como en Pixels que están jugando al Donkey Kong y he hecho trampa en el Donkey Kong y me han castigado por hacer trampa y no sé qué. Vale, ¿cómo has hecho trampa en el Donkey Kong? ¿Qué truco has usado todo en el Donkey Kong? Venga, enséñame el truco original y coge el Donkey Kong de verdad y hace el truco ahí. A ver si es verdad que lo puedes hacer. No, aquí no. Aquí se hace referencia al primer easter egg de la historia del videojuego. Que es en el juego Adventure de Atari 2600 y además se refleja cómo se saca ese easter egg en concreto y ese es el que activa el acceso a esta tercera llave. Por supuesto solo los protagonistas caen en eso y consiguen activar este easter egg y conseguir la tercera llave. Eso es. Resumidamente es eso. Pero bueno, está curioso lo de representar lo que es el emulador de consola retro allí en este sitio. Está muy bien. Pues obviamente durante el transcurso de la película no solo están dentro de base buscando las pistas también pasan cosas en el mundo real y es esta corporación que empieza a perseguirlos ya directamente en el mundo real porque ven que dentro del mundo del juego no pueden pararle los pies buscan a las personas reales que están participando para cargárselas básicamente para que no... Sí que con eso eso da pie a algo muy curioso y es que la primera parte de la película prácticamente solo sabes cómo es el protagonista de verdad pero todos los demás solo ves a los avatares y a partir de la mitad de la película ves cómo son de verdad las personas que hay en el mundo real de esos avatares y la verdad es que tiene cosas muy chulas en ese aspecto. Sí. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo bueno esta no hemos hablado de H que es el mejor amigo de Percival que lleva un avatar de un tío cachas robó grandote robó grandote una especie ahí cosa rara y hay una frase muy curiosa porque cuando el Percival dice que me estoy enamorando de esta tía y dice pero que eres tonto que la acabas de conocer que podría ser un tío y tal y resulta que cuando lo conocen en el mundo real su mejor amigo es una tía y es como ¿eh? pero estaba diciendo porque lo sabía porque ella es una tía no un tío este cíborg muy manly muy machote allí y tal pues es una tía y la verdad es que en mi opinión es el mejor personaje de la película es un personaje que yo como mujer me siento un poco no diría insultada pero no me gusta el personaje de Artemis la brota sí porque es un personaje que es un estereotipo y además creo que su aparición en la película es básicamente para ser el interés romántico del protagonista es una chica trofeo sí para meterle el pasteleo del romance que no viene a cuento es que a ver dicen sí podría ser un tío de no sé qué de no sé cuántos y tal y dices pues podría ser sí porque nosotros sabemos cómo funcionan estas cosas o podría ser yo que sé cualquier cosa ¿no? yo que sé a lo mejor que estuviera no sé que se hubiera encontrado cualquier historia que a lo mejor hubiera sido una mujer mayor hubiera tenido 50 años o vete tú a saber podrían haber sido mil cosas pero no resulta que la chica es muy mona pero pero tiene una mancha de nacimiento en la carita vaya ay pobrecita pobrecita es fantasma de la ópera ya tiene que ir así sí no quiere que le vean la cara y eso a mí me resulta insultante porque es como la chica trofeo tiene que ser la tía buena pero vaya está rota ya no es súper guapa no es perfecta no puede ser la mujer trofeo pero él es muy condescendiente y no me importa que no seas perfecta te sigo queriendo aunque te acabe de conocer y me parece que la manera de llevar esa relación no no está bien llevada y es un tanto insultante de hecho hay un momento de la película en la que insinúan una especie de relación sexual que realmente no se ve nada no pasa nada realmente tú lo estás viendo y no estás viendo una escena de sexo pero te están digamos insinuando que es una escena de sexo sin serlo y a mí eso me sacó mucho de la película porque es como es como cómo decirlo es como como una fantasía pajillera infantil de lo que es el porno pero sin sin serlo y es totalmente innecesario en la película al 100% es como un niño que no sabe lo que es nada de eso y es como se imagina que podría ser echa un polvo pero no lo es y queda queda violento porque es una es un una sexualización una objetivización de la muchacha en ese momento que no no simplemente no no sé estás esperando que te echen alguna sorpresa guay que realmente refleje lo que lo que pase porque tú lo sabes bien que muchas veces estás jugando a un juego y ves un personaje de una tía por ejemplo pasaba mucho en el playstation home veas un un barullo de personajes o sea allí en el centro había un personaje femenino bueno pues probablemente era un tío en el sótano de su madre pero luego pasa mucho tú lo sabes bien que a vosotras acabáis haciendo personajes masculinos en este tipo de juegos y cosas así precisamente para que no os acose ni os den por saco sí o sea que precisamente podían haber aprovechado para reflejar eso y dices ahí que ocasión perdida espérate espérate dices que pena que ocasión perdida pero luego lo arreglan sí y como lo arreglan pues ya lo he dicho antes porque el H es exactamente se hacen lo contrario pero vamos no es eso a mí lo que me molesta no es que Artemisa sea una mujer ni que sea una mujer guapa es que la tratan como un objeto durante toda la película te plantean al principio te representan como un personaje femenino fuerte pero no lo es es un trofeo para el protagonista y eso no no me gusta vale sí será todo lo típico de los 80 que tú quieras todo lo de Spielberg que tú quieras pero a mí eso me ha resultado insultante y sobre todo esa escena en la discoteca de la escena que supuestamente están bailando y que básicamente es como si le estuviera haciendo una paja sin hacérsela porque le toca así y tiene un traje áctico y él lo siente en la vida real eso a mí me resultó violento no me gusta utilizar esta palabra porque no me gusta cómo se usa en internet pero es la definición del cringe es como que cojones ¿por qué intentas darle un trasfondo erótico a algo que claramente no es erótico y estás metiéndolo con calzador ¿por qué sí? bueno vale ya está tranquila a ver yo yo creo que habría quedado más chulo o habría quedado mejor si en vez de la típica historia romántica estos dos personajes porque hay una escena que lo dice cuando todavía no sabe que es su amigo de toda la vida es una chica pues dice oye pues coño nos llevamos de puta madre nos entendemos a la perfección pues hala ¿por qué no? ¿por qué no acaba con ese amigo suyo? que es una amiga suya de toda la vida no se va a la chica mona que acaba de conocer hace dos días es que se lo dice su amiga se lo dice oye que nosotros también nos entendemos de toda la vida y tal ¿por qué no? no sé queda un poco raro ¿no? o sea es como ay no como es el prota pues tiene que llevarse a la chica mona pero cuidado cuidado que no es perfecta tiene una manchita en la cara no me mire soy maestro en fin es un poco eso son las cosas que me sacan de la película y que no me gustan de la película sinceramente después hay otros momentos concretos que intentan hacer chistes que simplemente no tienen gracia y quedan patéticos como por ejemplo hay un personaje de un cazarrecompensas que trabaja para el malo ¿vale? que básicamente es el típico flipado sí un flipado que juega mucho estas cosas y se ha pasado años jugando y tiene un personaje de nivel tropecientos y va sobrado y entonces lo contratan para ir a por esto pues tiene la broma recurrente de que el malo cuando entra en el mundo virtual le pregunta ¿qué pasa? ¿qué tienes? como diciendo tienes el encargo que te he hecho y él siempre le cuenta no, es que tengo una contractura es que me duele el cuello es que no sé qué y la primera vez te descoloca mucho ¿qué cojones está pasando? ya ves que lo hacen recurrentemente y no hace gracia se supone que es un chiste pero no hace gracia que es para que la gente vea un personaje en mazacote y tal el típico caballero oscuro bestia no sé qué y es como ay sí porque en realidad es un tío en su casa que quiera el típico ay es que me duele un poco aquí yo creo que lo intentan hacer como para eso sí pero no solo eso también suelta algunas frases así a lo random que no recuerdo ahora mismo concretamente cuáles pero de ese estilo en plan estáis hablando de una conversación y saltas por petenera y se queda ahí esa frase como croqueta como lo estamos hablando tienes que conseguir el urbe que no sé qué y croqueta y te quedas ¿qué? ¿a qué viene esto? no tiene ningún sentido y creo que es un intento de humor pero falla miserablemente podría ser que sea cosa del doblaje no lo sé pero pierde pierde para mí eso también me saca de la película yo no me he fijado en eso pero bueno más cosas pero uno de los personajes es un niño y eso está muy bien eso sí eso está muy bien es un muy buen personaje eso está muy bien porque uno de los que van con el grupo resulta ser un crío de 11 años básicamente y muy está muy bien para que veáis que muchas veces detrás de internet detrás de ese yo que sé ese que está soltando tonterías o cosas así o yo que sé o no tonterías porque ese es un personaje bastante chulo dices bueno este tío como mola debe tener aquí mi edad debe ser la leche y tal muchas veces son críos muchas veces pasa eso y pasa también muchas veces de hay que ver lo mal que dibujan los fans de Sonic o cosas así y tal muchas veces que eso pasa que son críos y a ver cómo dibujabas tú a su edad o sea cosas así hoy en día en internet te tropiezas continuamente con niños eso es así eso es así o sea mucha de la gente que te encuentras hoy en día por internet son niños y a veces dices hay que verla yo que sé qué forma qué tontería está diciendo esto lo que sea pues claro porque también es un niño o sea a lo mejor te está diciendo alguna burrada que le ha oído decir a un youtuber o cosas así pero está muy bien como reflejo de que nos demos cuenta de que mucha de la gente que nos encontramos por internet son niños entonces está bien que lo reflejen así bueno además que el personaje es graciosísimo está muy bien más cosas qué decir pues eso hay un momento por ejemplo que también me sacó de la película ya que estamos criticando es que el malo para matar al prota al wey de este envía unos drones a la zona de chabolas donde vive para que bombardeen el edificio o la pila de caravanas en la que vive y matarlo pero resulta que él no está allí que él su centro de realidad virtual lo tiene montado en un garajito un poquito más para abajo y no lo mata pero matan a su tía ay pero parece que le importan tres pepinos que matasen a su tía como has matado a mi tía ah vale y sos como tío has matado a tu tía vale que la película te muestra que digamos no tiene una buena relación con ella ni sobre todo no tiene una buena relación con el novio de la tía pero coño que has vivido con ella toda tu vida que te supone que tus padres murieron cuando eras un bebé bueno por lo visto has matado a tu única familia y te la suda por lo visto también nos han contado que en el libro la tía no es tan buena persona la tía de este muchacho no es tan buena persona entonces pues bueno supongo que lo han dejado un poco como en el libro pero es que en la película al entender pues no sé no se llevan tan mal o sea no es que lo trate precisamente bien pero pero tampoco es para que se alegre de su muerte prácticamente tampoco es que se alegre no pero se la suda es como ah me ha todo metido bueno voy a seguir en muy mundito virtual no 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 queda bien queda un poco raro y bueno algo más antes de pasar al final que es esta parte que digamos así me ha dejado un poco más no pues eso pues en el mundo real que si los persiguen y es cuando te meten el rollo que si las corporaciones que si si que es cuando ves este mundo futurista con coches eléctricos pero que realmente no está tan chungo como te lo presentan no es tan distinto a como nuestro mundo hoy en día pondría que debería de haber sido un mundo caótico y horrible pero bueno o al menos como se ve en la película no está tan mal tampoco hace falta que esté tan mal o sea hoy en día la gente suele huir a internet para distraerse y tal o a los juegos y a recurrir otras cosas y no están las cosas tan mal pero la gente recurre mucho a eso entonces tampoco hace falta que esté tan mal para que la gente se encierre en un mundo pero no de la manera en la que están ahí no sé y además la obsesión que hay en general por los años 80 y 90 en ese universo no solo dentro de Oasis sino fuera también digamos que todo el mundo es como como ahora sí pero no de la misma manera hoy en día vale está eso ahí es como algo que puede estar de moda y tal pero allí es que parece que para la gente para medirse se lanzan referencias es como tú que pasa que no has visto cosas de casa y pues sí no sé qué y ese tipo de cosas es como una glorificación de aquella época de manera a mí me parece artificial eso tiene su sentido vamos a ver pongamos como estamos ahora mismo y que dentro de por 5 o 10 años hay una crisis de la hostia en plan petróleo y una ruina muy grande pues yo creo que la industria de entretenimiento es lo primero que se resiente entonces dejarían de hacer películas o apenas harían películas apenas harían juegos apenas harían cosas de entretenimiento y que pasaría que nos quedaría lo que tenemos las películas y juegos que tenemos ahora mismo entonces durante todo ese tiempo que el mundo esté en la mierda digamos la referencia a la cultura pop esta que nos ha quedado estos años entre los 70 y ahora pues es lo que tendría que estar de forma recurrente una y otra vez en la gente para mantenerse porque prácticamente no se podrían quedar o sería más difícil crear cosas nuevas entonces yo eso si lo veo bien explicado en ese sentido si pero no es eso a lo que me refiero no me refiero a que a la gente le guste la cultura sino que digamos que es como como una obsesión es como yo que sé como hoy en día en una discoteca te miran mal y viene un tío y intenta pegarte ¿no? o tú le pegas para demostrar lo machito que eres os vais de hostias allí para demostrar lo machito que eres sueltas referencias de los 80 es como que es un poco raro ¿vale? y hay un grupo de personas que trabajan para la corporación que se dedican a investigar la cultura de aquella época pero es como es como un adoración al dios que esto todo mola porque es lo que le gustaba al tío este que inventó el juego y es como es como es que es eso es como si fuese un culto a este hombre y todo lo que le rodea entonces básicamente sí pero toda la sociedad no solo los jugadores sino toda la sociedad es un culto a este hombre y digamos básicamente sí es lo que se ve es lo que te muestra es como ¿qué pasa tío? sí porque lo dice el gran fulanite que es que no me acuerdo el nombre del hombre fulanite lo veo artificial muy artificial y a mí eso también me saca de la película es como obsesión por este hombre y todo lo que le rodea por tanto obsesión también con la cultura de los 80 y los 90 y los 70 etc etc bueno gente que se dedique básicamente a no estudiarlo porque hoy en día vamos yo yo misma me considero historiadora de Sonic y estudio la cultura de Sonic pero no en el sentido que lo hacemos hoy en día de que tenemos nuestra vida y nuestro hobby es esto no digamos que su único ser es esto y de una manera artificial no es normal no sé es como si fuese una secta es que es eso es como si fuese una secta todo bueno vale no veo eso pero bueno ¿qué hacemos? ¿más famos ya al final? por si esto es el final no no el final de la película pues no sé es que hay tantas cosas que decir no sé si porque te puedes meter en mil detalles pero yo que sé yo creo que las referencias bueno digamos que hacia la parte final se provoca la típica batalla masiva de estas ahí y eso y es donde más se ven pero dentro de lo que cabe yo creo que están bien encajadas porque bueno la mayoría son cosas que pasan por allí de largo y tal pero por lo menos las principales las cosas principales yo creo que están bien llevas como esto puede contar del gigante de hierro aunque luego lo cambiaran y eso pero que las utilizan bien en la película y pues ya llegando ese crime más final esa parte final que yo hasta ese momento estaba diciendo esto está muy bien está no tenía demasiada queja de la película pero ya llegas al final a ver ya te hueles que va a acabar de forma típica porque toda la historia ha sido típica porque es Spielberg y no te va a meter ahí un giro a lo bestia o yo que sé pero la cosa es que si te lo metes y un poco un metido por calzado no a ver el problema es que básicamente pues la acción se traslada al mundo real y pues ya se deja de lado esta especie de mundo virtual y es lo típico la típica arcena del villano persiguiendo a los héroes por la ciudad y y hay que malo es pero lo típico pistola a mano y y el señor de la corporación maligna persiguiéndoles o sea es que es el el típico final de película de este tipo lo está viendo entero y luego hay una escena sobre todo en el el momento final cuando por fin este chico encuentra el el easter egg que está allí con el traje que está atrás de la furgoneta donde lo están llevando porque para huir del otro lo mientras está conectado al mundo este pues lo llevan en una furgoneta que llega ahí el villano pistola a mano abre la puerta apunta a muchachos se quita el casco y y tú estás pensando mínimo un tiro le va a meter otra cosa es que se lo cargue o lo que sea y tal o vendrá alguien y lo salvará en otro momento en plan no una cosa así estereotípica dices hombre este personaje le han arruinado ha matado gente y tal para evitar todo esto o sea no ha reparado en gastos ni en cuenta para llegar a lo que ha hecho no quería que se descubriera esto del esterex ni nada de eso y el chaval pues que le ha fastidiado todo el asunto que le ha arruinado y le ha metido en la mierda básicamente y se ha cargado todo su mundo pues lo tiene delante como dirían en Scooby Doo me he fastidiado por estos chicos entropetidos una cosa así un gran empresario con una empresa de la leche que se lo fastidian cuatro adolescentes pues tiene al protagonista delante pistola en mano y ¿qué hace? nada viene la policía y se lo lleva no hace absolutamente nada bien fila feliz ya está hemos salvado el mundo virtual y todo está muy bien y es genial y ahora el mundo virtual es libre para todo el mundo pero no lo usamos todos los días para que la gente también pueda vivir un poco en el mundo real y se acabó la película y te quedas como a esa escena ahí también me rechino que tenemos el mundo real ahí sabes los dos protagonistas el Wade este y la tía pegándose el lote padre en mitad de la escena que no viene a cuento sí pero es que no sé o sea te quedas como diciendo después de la pedazo de batalla épica que se han liado ahí la que han liado la han liado pardísima y tal de verdad van a acabar la película así no es que no hay ni escena post créditos cuando empecéis a ver las letras ahí os podéis levantar e ir al baño o ir a donde queráis porque no hay escena post créditos dice yo que sé algo que explique no y se acaba ahí la película y es como ok vale porque baja la pistola el otro y se va a ver yo intentando buscar una explicación lo dije dije hombre pues no sé lo mejor es que el tipo entiende que él realmente si os fijáis si os fijáis a lo largo de la película él nunca mata a nadie directamente siempre está mandando a los matones a lo que sea y tal pero nunca mata directamente a nadie entonces si llega el momento de estar ahí que está oyendo ya la sirena de la policía venir y tal que está rodeado de gente que le quiere dar pa'l pelo y eso o sea sabe que si se carga al chico primero le van a meter cargos por asesinato que no tenía hasta ahora después de haber perdido la empresa y todo eso encima cabe la cárcel por asesinato pero encima está rodeado de gente que le quiere dar pa'l pelo porque está en el patio en el sitio de carabanas este donde la ha liado parda antes y ha matado gente bueno pues dice pues si le pego un tiro hasta aquí me linchan o lo mínimo que me detienen y entonces simplemente puedo bajalarme y dice ya la he cagado ya me han jodido todo ya pues bueno se acabó yo intentando darle una explicación si pero queda está mal planteado dentro de la película pero es que es eso es que podrían haberlo hecho de mil formas incluso la típica escena del nooo y hasta eso habría quedado mejor yo que sé cualquier cosa que le hubiera pegado un tiro en el hombro y le hubieran conseguido salvar yo que sé cualquier cosa o que hubiera ido alguno de los compañeros que estaban con ellos en la furgoneta y que no estaban conectados en ese momento al juego y le hubieran pegado una pata en la mano y le hubieran quitado la pistola por ejemplo quedaría bien pero es que queda como un poco y eso es lo único lo único que a mí me ha rechinado un poco más a mí también me ha rechinado dentro del mismo juego del mundo de Oasis con lo de la vida extra se supone que justo al final el único que queda conectado es este Percival y es el que consigue el interés sí, porque el villano activa un dispositivo que mata a todos que mata a todos los avatares del mundo este todos todos incluido el suyo que también está allí todos se carga la caza recompensa este por cierto que es genial al momento le dice el tío que lleva 10 años acumulando tesoros y armas y no sé qué y cuando matan a un avatar todo lo que ha conseguido se cae pasa como muchos muchos juegos como Minecraft que por cierto sale el mundo de Minecraft también pues se le llega una montaña de mierdas ahí impresionante y de monedas y está gracioso eso sí pero vamos ahora se sacan de la manga que el Percival este tenía una vida extra no se lo sacan de la manga sí, lo explican es la moneda que le da el bibliotecario sí, lo explican pero es un poco como hacia la mitad más o menos de la película como de un esmachina como había que meter algo para que fue el sexto el último que quedase y nos inventamos esto en esta biblioteca donde están los recuerdos del creador del juego y tal hay un bibliotecario que luego descubre quién es que es el amigo del creador del juego que todavía sobrevive y tal y le dan una moneda hacen una apuesta y dice has ganado toma, una moneda al final se la queda y resulta que esta moneda es una vida esta después de haber matado a todos los avatares pues se la encuentra en el bolsillo y dice anda, porque mi avatar no ha palmado anda, el bibliotecario que cachondo y es el único que queda allí y por eso puede salvar el día pero no sé ¿a poco lo veo tan raro eso? yo solo lo veo un poco forzado no sé a ver, yo entiendo que esa moneda tiene algo especial para evitar que le pase eso no sé, es una vida extra pero que te digo que me parece como que metió un calzado como en el último momento y en plan venga, tenemos que hacer algo y no no sé yo no lo veo tanto no sé no me convenció bueno ¿algo más? no, creo que no básicamente es eso la película está bien pero tiene estos pequeños fallitos que a mí no me termina donde convence no me parece mala película que habrá que ver si los tiene el libro también pero sí yo creo que muchos vienen del libro pero bueno que está bien que tiene es una película para echar rato y oye bien que sí que todo esto rollo de la historia estereotípica de la chica y el chico del no sé qué lo vas a tener entre 300 películas más o sea que no son fallos que sean exclusivos de esta película vas a trozos has comido mil veces en otras y te ha dado igual o sea que no son cosas que la arruinen realmente no, no son cosas que la arruinen realmente empañan el resultado pero o sea no lo hacen ahí una cosa súper épica que vas a recordar para toda tu vida y va a ser tu película favorita lo empañan lo suficiente para que no sea eso pero tampoco es que sea una estropición eso es ni nada y si merece la pena verla sí y bueno a ese final pues bueno podéis hacer como yo y buscarle explicaciones la que queráis o sea que que bueno merece la pena verla sí, merece la pena verla merece la pena verla y bueno yo creo que si habéis aguantado hasta aquí es porque ya la habéis visto ¿no? vosotros ya tendréis vuestra propia opinión de si os ha gustado o no y bueno la podéis dejar ahí en los comentarios nosotros lo único que podemos decir eso es la opinión nuestra no decimos que sea buena ni mala porque sí y vosotros pechar por vuestra propia cuenta y decir pues bueno a mí me ha gustado esto o no me ha gustado lo otro lo que sea yo no le veo problema yo sí le veo problema lo que sea podéis hacerlo decirlo que nosotros de cine no es que seamos precisamente expertos hablamos desde nuestro punto de vista como espectadores como personas que nos gusta ver películas y ya está no somos críticos de cine no no somos críticos de cine pues bueno pues bueno que ya digo podéis dejar ahí lo que queráis decir a mí esta escena me rechino esta la veo más sentido lo que sea y tal y pues nada más este vídeo cortito de cuánto habrá sido al final de una hora por lo menos más o menos no lo sé más o menos pero bueno eso es un vídeo cortito para nosotros queremos saber a lo largo de semana subiremos algo más para tener más para que les gusten los vídeos largos y bueno por cierto aviso que el vídeo de la play 3 va prosperando lentamente pero prospera que eso es bueno y cuando menos os lo esperéis ta 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 ¿eh? pues bueno ¿algo más? creo que no no hay mucho más que comentar lo dicho que chachi ¿tú irías a ver una secuela de esta película? no van a hacer una secuela pero ¿qué secuela van a hacer? si termina donde el libro da igual cuando y lo que es la historia acaba cerrada da igual cuando una cosa tiene éxito Jurassic Park tampoco iba a tener secuela no estaba preparado para secuela ni pensado para secuela pero se veía por donde podía seguir la trama que está súper cerrado consigue la empresa el chaval y es el nuevo bueno se pueden invitar lo que quieran es que hay un virus en el mundo este y hay que salvarlo cualquier historia se pueden inventar y llamarlo ready player 2 y ya está y volver a llevar a la gente al cine si hicieran eso tú irías a verla yo creo que sí depende de lo que no lo sé sinceramente de la pinta que tenga sí no lo sé pero bueno no ay madre que te crees que no van a ser capaces de hacer una secuela si se lo proponen vaya que sí en cuanto aquí hace falta dinero algo tiene éxito pues ya sabéis que la vaca se ardeña con mucha facilidad y lo mismo ni siquiera el de Pilber de la secuela pero bueno que yo sí creo que podían hacer por muy cerrado que quede todo porque no deja cada uno siempre siempre pueden pero puñetas si es que lo hicieron con Star Wars Star Wars es una película cerrada que sí que el otro tenía ya ese universo para posibles secuelas y cosas así y luego lo fue estirando pero tú ves la primera de Star Wars es una película cerrada todo acaba muy bien todo felices y comieron perdices y hasta ahí luego mira para adelante para atrás para allí para acá y 20.000 secuelas precuelas y cosas de estas en fin pues ya está ¿no? pues sí nada más que añadir sobre la película por mi parte eso que a lo mejor por dos parece un poco pero la película me ha gustado no excesivamente pero me ha gustado ¿eh? está bien está bien una película pues para salada para entretenerte está bien para ir a verla con los amigos y luego comentarla mientras tomas unas cogecomas pasos perfectos entonces yo si tú me dices como compras de Bull Ray yo no pues no yo no creo que la vuelva a ver no me atreve volverla a ver yo a lo mejor sí porque hombre tener a Sonic y Mortal Kombat en la misma película pues ya bueno para lo que sale y siendo de Spielberg no sé bueno pues ya está ¿no? hay que ver los cameos los cameos saldrá Pac-Man no es que no lo he fijado si salía Pac-Man no sé pero ya sabéis que puede estar en cualquier sitio en cualquier momento en cualquier lugar donde menos te lo esperas puede hacer y aparecer a tu lado sí y aparece a tu lado pues bueno que nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima and hasta la próxima saldía